Pedro no toma para que digas que están las domas ¿Cómo está adentro? ¿Qué está adentro? Adentro, adentro, adentro Pero espérate, aguantada la toma, aquí estamos No hay problema ¿Vos, Marco, no me viste, Iván? ¿Qué crees? ¿Vos tiró a la mierda? Entonces, Andrés, sería bueno que se vaya para allá Él Va ¿Cuál? ¿Cuál? El pergador ¿Dónde? Ahí no hay nadie Ahí no hay nadie Ahí no hay nadie Ahí hay uno Eso no es nada, eso es monte Eso es monte Es monte, hombre, es zacate Ay, cuidado Ahí sí no hay nada Es monte Métase aquí Le va a tocar un vergazo a Tacho No, sí, sí ¿Se ve? ¿Se vea de señal? ¿Se vea de señal? Sí ¿Se vea de señal? ¿Se vea? ¿Se vea? ¿Se vea? No, se vea rama ¿No? Ahí sí no hay nada Pero sí, ahí sí había una persona Yo lo vi Ahí está allá Ahí está allá Ahí está allá Sí Se le dio allá Ah, hasta el punto Ahí está allá Los últimos palos Están ahí ¿Cómo se vuelve a los últimos palos? No, el burro no mebró, fe Se le pasó corriendo uno Y ahí fue el palo El manaco Sabía que había uno parado Ahí está con la pistola Ahí no hay nada Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no hay nada Ahí no hay nada Aquí estamos tranquilos No más que vi no quería chupar No, mi papá No, mi papá Me debo a la vida Ahorita Me debo a la vida Ah Anda a ver como el de madre Ahí adentro Ahí está cerrado Estiraron una gran mierda Aquí, mira pa' ¿Qué fuiste adentro? No, no, vi Una mierda No, está allá de aquí La Nancy la tiene Ah La Nancy la tiene No, no 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 Ya se lo puedo dar de una, vaya más tranquilo. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? No, no, no. La noche. ¿Ya con el esta un poco más mejor? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Si lo recomendaba ese día, eh, no vienes porque... Porque, yo, nosotros lo fuimos en dictá, te calma un poquito. Después, este... Yo creo que cuando vino acá, no sé si venía bien hoy o no. Pero en la mañana, en la mañana, ¿sabes? ¿Quién dice? Pues, si me miran de allá para acá. Temprano, ya que estaba aquí, se dio cuenta de cómo se acabó. Pero, por ahí, por ahí, se acabó. Si. Es que nos tocaron la ventana y le dijeron, oye, su hijo, a la ventana. Y separaron dos, y uno en la ventana. Que ellos tenían la oportunidad. Pero, mira, si yo le puse apoyo, le puse... y le tiraron los que pusieron aquí, de la camión de la carpeta, aquí la hacían, ¿ya? ¿Y qué le hacía yo? Con el paro, los espacios, los olvida. ¿Quién? Le doy la vuelta acá, o bueno? ¿Qué es el caso ahí? Y mirá, güey... ¿Qué es el caso ahí? Me hicieron una botada, la niña, con un trafito de lejos, y los agarraron, así lo que me devolvieron. No, no, no. No, no. ¿Había un cerote que hiciera? No, no, no. Esa no está, yo lo vi, yo lo vi. ¿Puedo subirla? No, no, no. Pero no creo que haya algo, porque hace rato, no, no. Aparte, es que mire, Pepelón, mire que decía, ahí había uno, cierto, lo confunde uno, pero eso... Es que uno se ve la más allá. ¿No? Bueno, eh. ¿Tenía gente allá? 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 No, 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 no. ¿Pero no tuvieron una bronca así, de insultar, o matar, o amenazar a mandar el pueblo? ¿Tenían que quisieran hacer algo? ¿Ya lo hubieran hecho? Eso sí es algo muy cierto. No, no, no. No, 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 no. No, no la voy a hacer tu corazón. No, callate mi, ya estaban ahí. Cuando ella sale. Cuando ella sale. Y yo la empuje y la agarré. Yo salí porque doña Angélica me dijo que saliera. Deje de estar saliendo un sol. O sea que solo ustedes estaban adentro y tu mamá estaba aquí afuera. Y yo y doña Angélica aquí afuera. Cuando yo salí a ver. Cuando yo empezó a subir. Yo empuje la puerta de la BGE. Oye, es que hubiera sido usted. No, mi madre le puse para mi mujer. No, a ella no. No, es que cuando oyeron que usted empezó a llegar y cuando llegó a este Marcos me llamó. Ustedes lo podemos llevar hacia allá, ¿no? ¿Va a salir un problema? Pero no, vamos a ir para allá, fíjate. Por tu seguridad, como te voy a llegar. No hay que que se vayan a hacer aquí en la noche. ¿Hanlo que se vayan a llevar? Mañana. La tele allá la tengo yo en la casa. ¿La vas a pasar prende una vez o qué? Hombre, mañana. Igual ahí que queda hasta cuando ellos ya normalicen. Aquí está, a partir de ahí está haciendo su suene, pero vuelve a tener aquí. Es solo para la pista, lo quieren, así como se han termonido. Ah, mañana. Aquí está, a Marcos de Ramones y Marcos. Ya, no te relaja, eso es el espacio. Y cuando me ponían ahí, cuando me ponían ahí, esperamos, toquemos y ponle la mano que es el palo, el joda, el joda, el joda, el joda, el joda. ¿Están grabando, hija? ¿Qué grabamos, hija? ¿De lo huevados? Solo yo pon la santa, oye? Yo lo que estaba viendo es mi... Luis, te lo voy a reñar. Su da, del mar. Sí, sí, con nervios. Pala, mamá, huevoso. Otro, otro. Si, ¿y esta mañana la mierda que nos tiraron pa dentro? No, no, no. Pero no, subiste a la palangana. Vamos a la palangana. No, hombre, lo pasa que... ¿Qué? Cambiado, su pizza. Allá atrás. Que van unas cosas allá en la palangana. Me va que van unas cosas ahí a ver. Yo te voy a sacar. ¿Y yo? Yo si me voy a ir a ver. Este... Vaya, está bien, con la neve. ¿Por qué palangana? Allá. Paja, en la de atrás. Ah, no. ¿Cuántos tardes? Dos o dos Entonces Nos vamos ahí Ay 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 Todo el pelón ¿Qué vamos a estar? ¿Vas a enfocar mañana? Acabas le decimos mañana temprano Mañana temprano vamos a ver qué vamos a estar ahí adentro porque ahorita no tienen la llave ¿Y eso sí es verdad? porque como el Chezar este dio cuenta que hay ¿En la mañana? Sí Hasta allá nos alcanzaron Vean un poquito que acababa de venir Vamos a ir aquí afuera ¿Pelón dónde se va a ir? Afuera que se va ¿Viste? Venga aquí afuera Venga aquí afuera para ir a enfocarlo Sí Adentro 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 Qu Sé los Willis ¿Qué? A lookedbelt No pasa el Parですね Es un palo No nada Tranquilo Tranquilo Ham Tranquilo Ir Aquí te llevas No, 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 solo ahí, solo ahí porque el aire también te va a ayudar, ¿no? No, ahí llévate lo que no te va a hacer mal el aire porque tenés los negros de punta. Alterado o algo, entonces ahí él se quita la camisa más, yo lo voy a poner con el agua y el aire. De igual manera, pelón, la gente va a decir que pelón está loco, que no le hagamos caso, pero es uno dándose cuenta. Bueno, yo en lo personal me di cuenta y está dentro también de testigo, nos dimos cuenta que era ideal, pero hay cosas que él compone. Es cierto, es cierto. Pero él las compone más porque como él no está ahorita normal de su mente, como dijo él, no estoy bien de mi mente, estoy en mis cinco sentidos, pero ando pensando la mierda, ¿sí o no, pelón? No, no. Bueno, tenés que la pelón no pensé mucho hombre, porque si pensás más, más te vas a tormentar la muerte, a ver. Mira la hora que andamos nosotros aquí todavía, porque ustedes comenzaron. Ellos fueron los que comenzaron a mandar a mostrar. Ah sí. Mira, mira, todas aqui andamos, mirá, pelón. Yo ni me iba a bañar, mirá. Yo no tengo palabras como agradecerles, porque la verdad es que les debo la vida. Ya está hablando bien por mal. Les debo la vida la verdad, porque creganme que yo solito en ese cuarto me luché. y le digo algo solito a la de Sandra se quedaron ahí adentro a ese afuera todo lo que estaba platicando y yo saque la cabeza cuando vi que venia me pegó llano trataron a alrededor de 15 minutos luchando o 20 minutos 20 minutos y yo le pedí a Dios y yo así cuando me dijeron pasa a abrir empezaron a intentar piramos entonces oh ya si hombre ahí lleva a tu mamá a mirar y a Sandra y tú hasta allá no yo claro le dije una escalón que huevo tenes de vivir ahí pero yo no me meto me decía el yo no me meto ahí le paso burro bien hay pero esta liso ponela doble ponela doble él sabe lo que hace va al patrón bien hay paso pero esta chupo aquí bueno entonces yo creo que ahorita de aquí para allá pues primero Dios que todo salga bien va doña Angelina hay que pedirle mucho a hay que pedirle a Dios y de igual forma pues ahí si que ya ya es cosa seria pelón y pues como las 8 ajá ya 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 tranquilo pelón 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 ahorita tranquilo allá mira relax pone de tu parte ah 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 ya si tranquilo ah si mañana relax brote mira pasarla con tu mamá gracias tacha bueno anda te agradezco bueno anda te agradezco pues pues y que hay que pedir bueno yo miraba cuando cayó en la sangre esta y yo dije la sangre ¿y dónde anda? orale pero te voy a decir cargo ajá no poco bueno entonces vamos a continuar cuando lleguemos venga ahí están las cosas espérate voy a bajar yo me las pasas pelón a ver 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 suave pelón suave suave a ver a ver a ver a ver que uno detiene ah ya bajamos ya bajamos ya aquí está este ahí no hay nada ahí ¿cuánto? ahí hay otra ¿qué queda? hay otra bolsa papá ahí está acá va espérate aguantadla hay una bolsita ahí adentro ¿dónde? ¿le tenemos esa bolsa? Sandra Sandra ¿cierto? yo dejé una bolsita ahí ¿no? ¿le tenemos la puerta? ¿le tenemos que acceder? ¿le tenemos que acceder? aguanta ¿me había abierto el tepe? ¿me había abierto mi tepe? gracias vamos, Sandra vamos, Sandra Muchas zancubos ¿Y qué está haciendo arrojando? Muy bien, de dónde, de dónde, de dónde Aquí es tu cuarto, pues Aquí es tu cuarto, pelón ¿Y dónde te vas a quedar ahorita? Vamos a pasar adelante, va Permiso 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 Pasá Pasá, como es Bueno, pero ahí salgan Ya estamos de aquí a ahí Suárez Ahí es Bueno, anda muchachos Feliz noche Corto Corto vos Gracias ¿Quieres ahí? Perfecto ¿Quieres ahí?